Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, lamento el... Ay, creo que no puedo transmitir bien así, no sé sean malos, si les aparece bien el tipo de transmisión. A ver, permítanme, voy a checar en mi... ¿cómo se dice? En mi dispositivo de... Sí, ya, se aparece. Entonces tenía como que esa duda de a ver si aparecía bien la pantalla. Este... ¿cómo se dice? Ahora el formato será de esta forma, porque este... Voy a jugar ahora sí desde la consola. Lamentablemente no voy a poder poner un espejo, pero la idea es que, este... Pues, me pueden escuchar, yo los voy saludando mientras juego, va a ser Lollipop Chainsaw. Entonces es uno de mis juegos favoritos. Este, lo voy a empezar otra vez desde cero. A ver hasta qué parte llegamos, porque en sí está algo... un poquito largo, ¿no? Entonces, este... déjenme compartir todo lo último del stream. Vamos a compartirlo. Déjenme un momento más, un momento más. Y... ¿qué más? Este... espero que hayan tenido una excelente semana. Ajá. Sí, sé que han sido días algo... algo pesados, ¿no? Y... Algunos que trabajan en casa se les carga un poquito más el trabajo. A otros que sí tienen que salir a trabajar, pues también se les carga un poquito el... el trabajo. Entonces, este... Ay, permítanme, permítanme. Ah, ya. Ya encontré la manera de... 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 de compartir. Este... es que mi otro dispositivo así es algo... algo viejito. Entonces, o sea, entre la tablet y el celular. Ni a cuál irle, ¿verdad? Entonces, bueno. Eh... Creo que el formato, pues ya ni modo, tuvo que quedarse así. No voy a poder poner espejo. Y antes de seguir, este... ¿qué más? Ah, sí. El spam de siempre, ¿no? Este... Como ahora no voy a tener la compu cerca. Eh... va a ser así bien... stream bien extraño. Creo que no se ve, pero... Recuerden que es Moshi Moshi Harayuku Radio. Este... los miércoles a las 10 de la noche. Ah, bueno. Este... o si no, ahorita... antes de que comience el... A ver, ¿o sí se ve? Ah, sí. Moshi Moshi Harayuku Radio. Miércoles a las 10 de la noche, hora de Ciudad de México por radio.toxicpro.com Eh... denle amor a Fira Chan Art. Es artista. Ella hace comisiones de arte. Su arte es muy hermoso. Entonces, este... síganla. Denle amor a la página. Y también a mi amigo y mi... mi persona favorita, sí, Graciel. Él sí es streamer y gamer profesional, ¿no? Como es yo, ¿qué? Amo... Improvisando con... Eh... streams medios rudimentarios, ¿no? Pero bueno, el chiste es... es jugar. El chiste es pasarla... es pasarla padre. Y antes de comenzar, voy a leer algunos de sus lindos comentarios. Adiós, Daniel Dionisio, Lalo Orca, llegué. Qué bueno que están aquí. Se los agradezco. Les agradezco que estén aquí acompañándome un ratito en lo que hago mi... 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 mi gameplay. Empecé un poquito tarde porque... ajustando... todo, ¿no? Entonces, este... Era ahí el problema, ¿no? Entonces, sin más por más, vamos a tener que comenzar. Entonces, vamos a... Permítanme, es que ya lo había puesto. Pero... Entonces, permítanme. Vamos a comenzar con... con el juego Lollipop Chainsaw. Y... vamos a generar los últimos ajustes. Entonces... ¡Ya está! ¡Ah, ya está! A ver... Vamos a intentar cambiar de... Cámara. Ahí está. Ahí está. Y ustedes disculparán también mi reguero. Pero... Bueno... Es lo mejor que pude hacer. Déjenme tratar de ajustar aquí. Y así comienza el juego. ¡Ah! Welcome to my bedroom. Don't think that me letting you in here is an invitation for any funny stuff. I mean, not that I have a problem with funny stuff. And especially not if you really like the person. But that isn't what I wanted to talk about. Today is, as they say in Spain, my comfortable I know. That's right. My birthday. I'm 18 today. These are my girls on the San Romero cheer squad. We've gone to the national three years in a row. But we haven't done yet. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat. But they're so young. This is my family. My older sister Cordelia won a gold medal in rivalry last year. And she has a lot of secret meetings with guys I think are college scouts. My little sister Rosalind just got her license. Which makes me kind of think the D&B are idiots. My girlfriend's name, my dad, is a total dill. But try as they might, they could never come between him and my mom. She is so cool. It's because of her. My sisters and I all wear our vaginas proudly. She and my dad love each other so much. Speaking of true love, this is my boyfriend, Nick. It ups me up how much I really like him. My family's starting a birthday party after school. Nick is totally freaked out having to meet my family for the first time. But I'm even more freaked out for him to find out about my family. Because even though they're the most amazing ever, Some of our traditions are a little unusual. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world biggest weirdo, he might not stick around. Nick's already so sad. I think I'm seriously crying forever. Oh no! I want you to watch me in the fourth! I'm sorry, I've lost you from the beginning. I'm sorry. I've been a little while. I've been a little while. That's about the worst thing that could ever happen. I've been a little while ago. I didn't play the Lollipop Chainsaw. So, you'll be sorry if I'm late. I'm too late. But the joke is that we'll be fine. I'm going to be here talking to you. So, if you don't listen to the chat, then you'll be able to chat with you. And then you'll be able to chat with you. If you don't mind, if you don't mind, you should be able to chat with you. Unplugged, 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 kind of ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, ya que vimos el intro, déjame ver... A ver... ¡Gracias! 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 Creo que... Creo que ya me estoy esperando... Sí, sí, leviado. ¿Cómo? Los dos怎么ones Croninillas Croninillas No... notorio Siempre ¡Gracias! Creo ¡Sí, ya! Ah, me acuerdo que por aquí es fácil en la salida Tengo que tocar a los compañeros que les voy a tocar ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No quedan! ¡No quedan! ¡No quedan! ¡No quedan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rayos Era demasiado bello para ser verdad Todavía no llegó ni con Nick Piraga de pirata Las paletas como modidor de vida Es ingenioso y vistoso Sí, a mí me encantaron Así como de, oye, sí En mi época de universidad Yo comí un buen de dulces Y sobre todo las paletas Eres súper feliz Y yo dije, ay, yo miento Que no gustan las paletas No, no sé Ay, no, bueno, ya Y me encantó Porque tiene cancioncitas bien vintage Entonces, sí Está muy, muy, muy padre ¿Ahora sí? ¡Tan de dulces, de dulces, de dulces, de dulces, de dulces, de dulces... ¡Sú partner! ¡T ¡AAAA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a darle la revancha porque esto no se puede quedar así! ¡Ya llegué con Nick! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien, Juliette? ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡It can't be! ¡I'm going to become one, huh? ¡Fuck! ¡I'm screwing up your birthday, aren't I? ¡I'm sorry, Juliet! ¡I don't want to fuck up your birthday! My birthday? Don't worry about that, that's the dumbest thing ever. Listen, I know it's stupid, we just started getting serious, but I wanted you to know. I know I've never said it or anything, but I kind of sort of, you know, love you. Oh, I fucking love you. Oh, Nick. ¿Ya termina? Ah, no es cierto. hay algo que podemos intentar, es la única oportunidad que tenemos para salvarte ¿dónde? 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 ¡dónde te amo también, bebé! ¡dónde te amo también, bebé! ay, qué horrible he marcado bueno, me lo sé ok vamos ahí vamos a la prepa a ver Raúl Ramírez todo una máster, no, todavía me falta pero hago el intento que era Gare, fuente de sangre, si hace rato el zombie ah, sí, escriba Notify en el chat para que sean notificados de los streams que hago durante, bueno, en la página entonces, ya Takeru Waterin es el chico guapo de la historia sí, sí, sí es el novio de Juliet mira Gare oh no lo ha matado para que no se transformara en zombie eso cuenta como purificación algo así no no oh no oh 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 where's my fucking body oh fuck don't get mad I didn't know what to do how am I still alive how am I still talking without a fucking thorax I performed a a magical ritual on your head it was really hard and I don't mean to be a jerk but I think maybe just a little bit of appreciation is in order if I didn't travel on your head you better go to totally see him into your brain and turn you into a zombie Juliet how how do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head um well uh um there's some stuff I didn't tell you before okay I didn't want you to think I was weird I'm kind of sort of I what what uh Juliet don't know how to say it exactly zombies zombies how do you kill us now I'm a zombie hunter what what oh 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 fuck huh 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 don't hate me huh 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 come on come on what the fuck is going on out here hey this is making me dizzy hey what could the command jack is waiting on it right now we have to kill these guys yeah 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 Exploded ¿What the hell was that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hey, es Mr. Fitzgibbon I'm Fitzgibbon, bitch This kind of ass sucks ¿Qué es eso? ¿Qué es esta? ¡Gracias! 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 Pensé que le tenía que pegarme esto Ya no me acuerdo hace mucho tiempo que lo tuve ¿Qué? No me acuerdo que lo deis amiguitas y todos los aquí en los salones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I can't speak Japanese, Juliette. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es el juego que había aquí creo es el juego que había aquí creo es el juego muy bueno cuando es el juego muy bueno vida real no está en jugando Los ojos son muy ricos Ok, anotar triples Natalia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias! i wonder what they have check this out there it is there it is i found something there it is there it is sorry i don't want to kill you again let's see how it reaches me i think i don't reach for anything i think 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 Vamos a ocupar a Nick No, no No, no Chocan a ver si de policías caían gordos No No, a ver Listo Ya A ver Hmm Firagare Firata Hay que lanzarles la pelota Para que sigan mientras les cortes la cabeza No, tenía que cortar Al Al centro de Al defensa del basquetbol Takeru Waterin ¿Quién se apunta a bailar Thriller después de la matanza? Yo Me encanta Thriller Firagare Firata Tiene el estilo de antes Y la musiquita tan retro Así es Por eso me gusta mucho este juego Porque es bien vintage Bien retro Takeru Waterin Esos zombies Alumnos Han de ser japoneses Porque Si hacen caso Si verdad Fuera de algunos otros Este De por acá Claro Claro que no hayan caso Por supuesto que no hayan caso Por supuesto que no hayan caso Nada es eso Mi papá en el marcador para la mano No, no, no Pero No, no no hayan caso Si No hayan caso No hayan caso Si No hayan caso ¿Por qué? No hayan caso Listo Y ahora hayan que no hayan hecho ¡Gracias! 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 ¡Estoy más allá! No sacamos todos los peces Estas sombras me agradan Goto Sonata Listo O A ver, ahora sí, a ver qué sigue. Wow! I wonder what they have. I found something! Missed. What should I get? Ah, pero no me hagas. Bueno, no sé. Bueno, killing zombies gives me total weight. That's a weird thing to say. Time to show. Check this out. Okay, then. Yeah! Oh, yeah! What's your new sensei? Ah, Juliette! One moment, please! She's the one. Hi, rakawa! Come on! Juliette! It looks like you've really gotten ahead in life. My teacher, Murakawa-sensei, is the most amazing veteran zombie hunter ever! Correct. I have studied the Zomboid Sciences for 40 years. Listen, both of you! The school is in dire trouble. My research tells me that something has gone wrong on a cosmic skin. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions. The land beyond words, the rotten world, and our dimension. Earth, there are dimensional walls between each. Using a combination of crack, magic, and explosives, someone cracked the wall between Earth and the rotten world, and the gases of rotten world sink into our world. Your friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and the rotten world, which would be catastrophic, unfortunately. Once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bummer. That is our mission! The bummer is either in the cafeteria downstairs, or the courtyard. You destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. I don't remember. I don't remember. This one is... ¡It's party time, motherfuckers! No creo no superarlo, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Do not let the fire zombie touch the dynamite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Se es el tabú, pero fue el tabú Se es el tabú, pero fue el tabú Se es 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 el tabú ¡Mamá! ¡Dive! ¡No! ¡No! ¿Está bien a killas? ¡Bail! ¡Ya! 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 ¡Fucking giant let out bullshit! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Por fin! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh que horror Bueno al menos Vamos a avanzar un poquito más con el juego Juliette, I'm not sure I can do this Just being a head But there's a lot of cool things about being a head First of all, I can put you in a bag And sneak you into movies for free That hardly makes up for Carpal tunnel syndrome You're immune And it's totally cool I'm like the only girl with a decapitated head For a boyfriend I don't want to be a fashion accessory, Juliette This is my life What? Is that rain? Oh God Hello, Springs Ha 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 Lots of tasty cheese for you here, eh? You mean? I'm guessing a giant floating Viking ship is not a good thing Another dark purveyor Oh my gosh That's my big sister, Cordelia Who? My big sister, Cordelia She's a zombie hunter, too Really? Hey! Cordelia! Can you hear me? Hey! What's up, Juliette? I'm feeling a few! Right now, I'm gonna go kick some zombie ass! Oh yeah! I almost forgot! I can't hear you! I can't hear you! God I'm happy you don't have a bladder Those of you kissing myself right now I'm happy you don't have a bladder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guillermo Soto! ¡Hola! ¡Guillermo Soto! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Gracias por pasar a... ...a ver... ...mi horrible gameplay y tú eres el pro! ¡Guillermo Soto se buggeó esa escena de la muerte del zombie! ¡Cajaja! ¡Sí! Hay unos medio raros... ...jajaja... ...y este era el juego que te decía... ...que me gusta mucho... ...entonces este... ¡Ay! Ya me acordí que estaba haciendo... ¡Ah! Allá, a la ventana... ...no no hay nada... ¡Ah! ¡Ah! ...a la ventana... No, ninguna A ver, entonces... Y de ahí mejoras, pero... No, tanto que no me alcanzo Listo, yo creo que con ella ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, veo mensajes, a ver Guillermo Soto, si lo llegué a jugar es bueno pero nunca lo terminé, es que si está algo complicado de repente, hoy no hay espejito, no, realmente debido a que, es que me dio maneras de poner espejito, no podía, entonces, hoy no hay espejito, o se ve el juego o me veo yo, entonces, pues dije, pues el jueguito y al ratito hago un cambio de cámara y platicamos un ratito que les parece, entonces, ay, sí, 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 alli, wow, no, 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 no a ver, bajemos ahí ya está, arrae sí y ¿no? 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 ¿Gasquet zombie? ¿no? ¿no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Equielos puede comer! ¡Equielos! 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 ¡Iquielos! ¡itchad! ¡No! ¡Oh, que 최astro THEME es mi favor! ¡No! ¡No! You're not meant to know me crazy! Y ya, la mataron No, 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 no Rayos Rayos, rayos, rayos Y hasta todavía me regrese por una paletita Y no No me la comí Ay, rayos Recuerda dejarse en el corazón a compartirme esta sensación Para que Hans haga más directos con espejito mágico Sí, también, ¿verdad? Para buscar la manera en la que pare de hacer este Screams con espejito O sea, que no sean tantos inventarios, ¿verdad? A ver, creo que Este es el que nos detiene Oh, no Oh, no A ver, creo que Oh, no Oh, no No, 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 no Oh, no Oh, no Ah, otra vez Ahora por tiempo No, no No puede ser No puede ser A ver Ah, qué horror Qué horror Ah, qué horror No, no What are all those rainbow thingies When you cut a zombie in half Come on, zombie Oh, fantastic Ah, brilliant ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Gracias! ¡Cool! ¡Another big jump! ¡Woohoo! ¡Cool! ¡Cheap, Nick! Ok Ok Pop it ¡No! 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 Bueno, ya, me tenía que recuperar después del horrible, horrible Basketball Zombie ¡Ay no! A ver, hasta donde llegamos ahorita ¡Chuck! ¡No! ¡Tenerte! ¡Alto! ¡Tenerte! ¡Ahhh! 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 ¡Hhhhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, bien! ¡Gracias! 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 ¡Oh, we better get out of here! Oh, rayos. Ok. Ok, that was sad killing my friends, but also so fun. Thank you. Girls in Kenya have big bucks. Oh, my God. Easter egg. Oh. I need another tampon. Yeah. Oh. Oh, I can't. Alive. Lame. No, I can't. Oh, I can't. no, 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 no no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí me veo Se ve la sombra de mis cosas ¿Qué creen? Ya va a empezar a llover Y empezaron a caer un poquito de truenos Yo creo que hasta aquí le dejo Pero recuerden que Aquí está A ver Dicen Moshi Moshi Harayuku Radio Miércoles a las 10 de la noche Ahora Ciudad de México por radio.toxicpro.com Punto con Es un programa donde hablamos de anime y manga Y videojuegos Moda, cultura pop y tradicional de Japón ¿Qué más? Pues ojalá puedan vernos También hay fanpage Nos pueden encontrar como Moshi Moshi Harayuku Radio Y ¿Qué más? Hay repeticiones a lo largo de la semana Si no nos pueden escuchar Pues hay varios horarios También tenemos podcast En Spotify Nos pueden encontrar igual Como Moshi Moshi Harayuku Radio Y ¿Qué más? Pues nada más sería eso También que le den amor a la página de Firochon Art Ella hace comisiones de arte Es una chica súper talentosa Entonces apóyenla Y también Sigan a Sigraciel Es un streamer Y gamer Él sí es pro Entonces Échenle una mano Denle amor a esas páginas Y yo creo que Si me da tiempo Estaré haciendo igual El stream El domingo O mañana A lo mejor Y sin medio apuro Continuaremos a lo mejor Con Lollipop O a lo mejor Cuff O Street Fighters O a ver qué Qué juego encuentro ¿Sale? Entonces lo meto A terminar así El stream Me da un buen De pena con ustedes Pero Ni modo Tengo que Que Este Que detenerlo ¿Sale? Cuídense mucho Les mando un besote Un abrazote Sigan este Ahora sí que las páginas Que les acabo de mencionar Y Pues Deseo que Se encuentren muy bien Que pasen un fin de semana Excelente Y Pues ya Perdón por terminar El stream así Pero No creo que nos alcanza A escuchar El El Los truenos Que está ya lloviendo ¿No? Entonces Cuídense mucho Les estaré ahí Escribiendo A ver si podemos Este Hacer un Un stream ¿Sale? El fin de semana Bye bye Cuídense Bye bye